Este es el entronque de Amalucan, al oriente de la ciudad de Puebla, donde en horas pico es casi imposible pasar por el intenso caos vial. A diario circulan en esta vialidad al menos 24.000 vehículos pues además de ser un acceso a la ciudad de Puebla, es la salida hacia Mozoc por la carretera federal a Tehuacán. Esta otra es la vía corta a Santa Ana Chautempan, es una vialidad que comunica a los estados de Puebla y Tlaxcala. En el tramo con la central de Abasto de Puebla circulan 21.000 vehículos y camiones todos los días. Precisamente para agilizar la circulación en estos dos puntos, es que el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, planea construir dos distribuidores viales, con una inversión conjunta de 930 millones de pesos. En el entronque de Amalucan construirá el distribuidor vial Ejército de Oriente, que conectará a la carretera federal a Tehuacán con el bulevar 18 de noviembre, y costará 765 millones de pesos. En la vía corta a Santa Ana construirá el distribuidor vial central de Abasto a un precio de 165 millones de pesos, para agilizar la salida y acceso a esta central de Abasto a donde acuden miles de personas todos los días. Aunque aún no hay una fecha del inicio de los trabajos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes garantiza que los dos distribuidores viales estarán terminados antes de concluir 2024, cuando también termina su mandato. Aparte de estas obras, el gobierno de Puebla también planea la línea 4 de ruta que pasará por el periférico, una nueva central camionera al sur de la ciudad, además de nueva sede del Congreso local y rehabilitación de espacios públicos, entre otros.